Sus obras más icónicas, pero también sus inicios como diseñador gráfico en Nueva York en los años 50, conforman la muestra Warhol el arte mecánico, un recorrido por la obra del artista desde sus primeros dibujos hasta su muerte en 1987, dejando al descubierto su proceso creativo y las diferentes etapas que jalonan su obra. 350 piezas evocan el mundo underground de la segunda mitad del siglo XX en la cosmopolita Nueva York, donde el artista fundó su legendario estudio The Silver Factory. Su actividad artística le llevó a colaborar en portadas de discos, carteles, anuncios o libros. Un autorretrato de gran formato de 1986 da la bienvenida al visitante de esta exposición en el Caixa Forum de Barcelona y con fotos se despide los retratos que de Warhol hicieron otros artistas, como Dennis Hopper, Philip Halsman, Robert Mapplethorpe o Alberto Sommer. La muestra cuenta con la colaboración del Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París y la Tate de Londres y podrá visitarse hasta el 31 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!